¿Viene de mole? No, es que estamos hablando de mole natural No Sí Le digo, le repito Ahorita todas tus palabras serán Vamos a decir de que O sea, aquí no Porque le digo, o sea, si me dan este mole Suyo y me dan el mole mexicano Yo, para mi gusto Prefiero este Porque no se le siente ese sabor fuerte A chile crudo O sea, a chile Chile seco y molido, así como el Tajín, por ejemplo Que prácticamente es semilla de chile molido Y trae, ajá, ya sé A mí no me gusta Porque es chile molido, semilla Y cáscara de chile En cambio, este se siente Rico, rico Como que fuera una comida asiática Algo así O como que fuera barbacoa Solo le falta un poquito El sabor ahumado para que tenga sabor a barbacoa Mira, no te vayas de la sede Cocinar Así que En gusto Cuanto En sabor A un platillo mexicano Que se asemeja Le vamos a dar Un 8 8 Está bien, bárbara Un 8 Pero como le digo Para el mole que yo he probado Ese es el sabor Pero de que está rico Está rico Ok Pop ¿Quieres ser el segundo juez? Dale pues Ah, ya lo Si, me acompaña el Pop Cabal para el hospital Bueno, lo acompaña Lo acompaña Bache el Pop Como lo disfruta A él le gusta el chile Está bueno Sí, está bueno ¿Cuánto le pusiera Del 1 al 10 a usted? Yo nunca lo he probado Así que Pero Le pusieron 9 Si se hubiera probado Un 9 si hubiera probado Mexicano Mexicano Ok Bye Yo se le insolí Ahora estamos en 2 2 Otro Ah, la batería Este 11, 11, 11 11 11 Hasta el otro Chuga Aguanta para este Aguanta Para este sí, claro Vayan Ajá Yo se le insolí Solís paredes ¿Qué es lo suyo? Cochinita pibil Cochinita pibil Ok Cochinita pibil ¿Para usted cree que es cochinita pibil Así a punto de vista Nada más De punto de vista Nada más No ha dado lo que Aprobarlo Don Johnny Nada Tranquilo Relájese Sí tiene la apariencia Cochinita pibil Tiene el color Tiene la textura Ajá Tal vez le faltó Un poquito Un poquito Más mojadito Ajá Es todo Pero De ahí el color La textura Sí lo tiene Como cochinita pibil Ajá Después fui a la licuadora ¿Intentó o lo logró Quitar el chiquillo? Yo digo intenté Porque no sé Ah Desventaja 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 Ya en la licuadora Puse todas las Pimientas negras Clavos De tres pulgadas El ancho El ancho Ajá Dale Dale Concentrate Y todo lo que llevaba También vinagre blanco Ajá También naranja Y sal Salita Después Ajá Después puse Tres cucharadas De De ¿Cómo se llama esto? De cerdo La manteca de cerdo Ajá Dejé que calentar un poco Después la carne Y ya todos los licuados Lo agregué Y moví Y moví Ya después Solo tenía que estar pendiente De Si le faltaba agua Si ya estaba Si no Ya así fue todo Ya esto lo agregué Yo soy Lanzolíes Usted en el procedimiento Se vio bastante perdida Nerviosa Nerviosa No sé quién la ponía nerviosa El fuego El fuego Ah O sea que le tenés miedo A lo caliente Entonces usted se vio bastante perdida En el procedimiento Si Usted dijo que al final Solo tenía que ver Si le faltaba agua No le faltaba Y todo eso Una persona que sepa Lo que está haciendo A la primera Va a calcular el agua Que va a durar Para todo el proceso Aunque Me mandaron la nota Y decía siempre eso Pendiente Si le faltaba agua Claro Por eso le digo Pero usted Iba le echaba Se le iba secando Venía y le echaba Se le iba secando otra vez Venía y le echaba Como cuando llego a un moro Que así voy Por poquito Por poquito Porque no estás seguro Porque no estoy seguro Pero un dominicano Viene a hacer moro Y le va a echar el agua Y me cae Es cierto Si no preguntes A Kelvin Así fue Kelvin Ah vale Exactamente Entonces Jocelyn Usted se vio un poco Desubicada Con respecto al procedimiento Aparte que no sabía Si tenía un fuego En leña Le costó No sabía Ni como se llamaba El locote A la hora A la hora A la hora De como se llama De como se miraba La textura La pasta Usted estaba frigida Porque no se miraba bien Que iba tan bien Por rato Se le miraba quemado A las orillas De la cacerola También se le miraba Aflición Aflición Se le miraba Así como asustadita Preocupada En procedimiento Le vamos a dar a usted Un 7 Porque no estaba Chele Chele Usted fue Chele Ok Ahora en Descuadre En Descuadre Yo creo que usted fue Una de las que más Jodimos En la que nos llegábamos Ahí Nos deteníamos Y la agarramos Como quiera Como quisimos nosotros Sí Pero I'm sorry Pero Creo que No se descuadró Quizás por dentro Tal vez iba Pero lo que vale No Pero lo que vale Es por fuera Va Por dentro Estaba más nerviosa Que descuadrada Porque si se ponía nerviosa Aguitada Ajá Aguitada Como Como me va a salir Voy a hacer Voy a hacer Una vergüenza Y todo eso Mi mamá Que va a decir De mí Y así Así que De modo Se va a llevar El 10 en Descuadre Porque no lo logramos Descuadrar Por más que Es mejor que Hacer callado Entonces Hasta le sacamos A la suegra El novio Y a todo mundo Que se iba a avergonzar De ella La mamá El papá El hermano Hasta este Hasta Armando Hasta Armando La provocó La provocó Y no lo logró No te sorprende Porque esta Es la primera La primera Se descuadra Pero hoy Las aguantó Imagina Que el más inútil De los hombres Peor es Me aguanto Inútil también ¿Qué? ¿Es picante? Una ensaladita Que lleva rábano Tomate Y chile picante ¿Qué es lo que lleva? Lleva Habanero Cebolla Morada Limón Ah Sencillo Sencillo Tomate No lleva Ah Es que es habanero Rojo Habanero Vaya Entonces En presentación Al estar simple Le vamos a poner Un Siete 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 Está bueno Siete Siete Esto le dio Un punto extra No creo que le hubiéramos Puesto seis Pero esta salsita Que se dedicó tiempo Para hacerlo Pues le subo Un punto así Inesperado Luego el sabor Lo vamos a probar Como que fuera Un taco De cochinita pibil Con la galera Ajá Con eso Y Y el otro Aquí le faltó Como deshilar Un poquito más Esto también Miren Porque tiene que ir Todo deshilado Prácticamente Los de cochinita De una salsita mordida Así Los de cochinita De una salsita mordida Alba suave Vivil Vivil Un poco más De cocinita Pero no la carne Está bien cocida Nada más De que El tipo De una salsita mordida De una salsita mordida Iba a parecer El chico El chico No hubiera probado Primero solo la carne Sin esto No Hijo Te vas a hacer la mordida Por favor Compréase Así está bueno No porque No hay una salsita La tortilla Es que Está difícil Esa retirada No nos gustó No le gustó Otra estrategia Tal vez estaba un punto más Con ese punto así Así solito Yo no sé Yo ni lo que sabe Si vuelve a agarrar Le gustó Si vuelve a agarrar Es porque le gustó Le gustó mover esa cosa Pues ¿A qué sabe? Sí, sí Quiero ver Se ven exquisitos Se ven exquisitos Se ven exquisitos O es agradable O es Este ¿Y qué están viendo Ustedes? ¿La comida o los labios? Ah, yo también Cuando algo le gusta Entonces ¿Qué estamos diciendo? Y en los datos Jocelyn Cochinita pibil Yo he comido Cochinita pibil Quizás una o dos ocasiones Cuando hemos visto O médico Y déjeme decirle Que esto Que usted le llama Cochinita pibil Está bastante similar A Cochinita pibil ¿De verdad? Sí Similar Sí Al principio Parecía que iba a ser Un desastre Es que sí Se notaba Porque tenía sabor a achote Como que era carne Con achote Pero luego En lo que se le fue Consumiendo Y echándole agua Como que tuvo sabor No se sabe Yo tenía dos recetas ¿Cuál es Recetas? Una que yo tenía que dejar la carne Con el achote Una noche antes Para que se consumiera Ya esta otra Me la mandó Blanquita Ajá Blanquita Y ya esa fue la que yo hice Porque la otra En el horno Que le tenía que meter Otras cosas Entonces Esta fue la que hice Entonces Esta está bastante Bastante similar A Cochinita pibil La textura Como 9% La forma Lo único que como le digo Le faltó Es deshilarlo un poquito más Porque estas pelotitas No tendrían que ir Sino que tendría que ir Todo deshilado Así como Como esto Como esta Esa pelotita Esto Estos camotes Así Como este Este no No tendría que ir así Y se le hubiera deshilachado bien Tendría que haber agarrado Otro Más con el tenedor Para deshilacharlo Como una masita Habría quedado Sí O la licuadora Así que En sabor Por estar bastante parecido Al cochinita pibil ¿Cuánto? ¿Cuánto? Le vamos a dar a usted A sacar